Bueno, primer punto, empezamos el pleno de sesiones de la primera de febrero del 31 de mayo de 2016. El primer punto es la aprobación del sucaso del acta de la sesión anterior. ¿Tenéis alguna duda sobre el acta de la sesión anterior o algo? No hace falta que la veamos, creo que no es necesario. Aprobamos el acta de la sesión anterior y la aprobada. Puntos seguros, decreto de la alcaldía. Aquí hay unas tomas de razón de declaraciones responsables, presentadas por Eva Pacheco Vergara, para el cambio de puertas en la calle número 15 de la calle manualista Jesús Llamas de Masía Mayor. Aprobar el impuesto de construcciones y obra por importe de 6 segundos. Otra toma de razón de la declaración responsable de Alejo Parranca Gutiérrez, para aprobar el impuesto de construcciones y obras por importe de 16,80 de un cambio de bañera por plato de lucha. Otra de conceder a Ignacio de León Ponga, licencia urbanística para la realización de obras de rehabilitación de Pajal, para activación de viviendas y en cambiar, situada en la calle Julián de León número 11, de Villamol de Masía. De los términos comprendidos en el proyecto redactado por el arquitecto Adolfo Caballero Guerra. Al inicio de la sobra deberá presentar proyectos de ejecución en el cual se deberá completar la descripción del estado actual. Aprobar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras por importe de 523,34. Y esto en la resolución de visto la reclamación de puesta por laña Patrocinio Barreales Llamas contra el escrito de esta alcaldía de fecha 18 de marzo de 2016, cuyo texto ya se transcribió en un anterior pleno, antecedente hecho, este ayuntamiento ha realizado tareas de plantación de arbolado urbano en la calle Molino de Masía Mayor. Con fecha 28 y 29 de enero se han recibido escritos de reclamación de doña Patrocinio Barreales y del letrado don Juan Gutiérrez Rodríguez Zapatero en representación de la misma. Y como he manifestado en el escrito de fecha de 18 de marzo del que me rotifico, desde que los citados árboles fueron plantados, he tenido ocasión de atender sus argumentos en numerosas ocasiones, tanto en dependencias municipales como en el entorno de su parcela. Me consta que el concejal delegado de área de espacio público la he visitado personalmente para tratar sobre este asunto, pidiéndole un tiempo razonable para poder estudiar sus argumentos y tomar medidas oportunas. Por lo tanto, bueno, las normas humanísticas de la Nación Mayor establecen en su artículo 3.5.11 que los espacios libres de parcela que den a las vías públicas deberán a jardinar si que, por tanto, el arbolado existente y que tanto el arbolado existente en las parcelas como vías públicas se considera protegido, precisamente la medida adaptada de este ayuntamiento se reconoce en el espíritu de este artículo y la calentación no es otra que la de dejar ya en un espacio público en beneficio común. Resolvo. Consecuente, por lo supuesto, desestimar la declaración representada por don Lleva Torreño Barreles y no proceder a la retirada de árboles plantados toda vez que ya se han modificado su ubicación inicial y que los mismos no invaden la propiedad de la recurrente. Notifícase de la presente resolución a la interesada no se va a ir el 19 de abril de 2016. Por cierto, como los han subpatado, los han arrasado. Pero bueno, está la denuncia cuesta y ya está. Dos. Punto tres informes de la alcaldía. Ahora, informes de la alcaldía. Vamos a comentar las subvenciones que también se han pedido. Las subvenciones que se han pedido. No se lo da. Las subvenciones que se han pedido y que no hace falta esa rectificación. Se ha pedido una subvención a la Junta de Castilla y León de trabajadores para los ámbitos de cultura y turismo. Se ha pedido con las obras de origen relacionadas con actividades del sector turístico-cultural mejora de la fuerza del Camino de Santiago a su paso por el municipio. Limpieza, conservación y reparación del entorno de Monasterio de Santa María de Sandoval y apertura de demanda para visita de la iglesia de Monasterio y otras dependencias de Monasterio. Se ha pedido un total de un oficial de segunda y tres peones. A 180 días se ha formado parcial. O sea, seis meses a cuatro horas. Por un importe total de 20.000 euros. Estos son unos puestos de trabajo de convocar el FIL de Castilla y León para municipios de menos de 20.000 habitantes. Y que tenga más de... Uy, ¿cuántos? Sí, ¿eh? Menos de 20.000, ¿no? De menos de... No sé cuántos. Y que tengas más de cinco parados en el ayuntamiento. Se las conceden a estos, ¿vale? Si tienes más de cinco parados en el ayuntamiento y tienes una población pequeña, tú tienes derecho a solicitar estas subvenciones. Si podría haber estas llegas. Y es para... Oye, estas... Lo vemos con el objeto de que pueda ser visitado el Monasterio y eso, ¿vale? O por lo menos que se encargue de la zona de allí. Si acaso, es pedido eso. Ya les emplearemos en lo que es un buen lugar. Esto es el boletín oficial de Nación del 3 de mayo donde estaba convocado... Donde se convocaban este tipo de ayudas y subvenciones. En el boletín del 3 de mayo del 2016. De la Junta de Castilla de Oro. Esto ya está subido. Estará pendiente de resolución. Hay otras subvenciones de la Diputación. En programas de juventud del 2016. Se ha solicitado para una excursión para la juventud del municipio. Que sería... Aquí. Denominación de descenso en Cano al río Ormigo-Merellina con comida y actividades deportivas. Esto es una especialidad de bajada de Canoa hasta el que han tenido ayer Merlina de Órmigo. Y se pide... La aportación del ayuntamiento son 50 euros. El viaje en autobús son 300, 375 con la actividad del descenso en Canoa. Y se pone una cuota de los participantes en total de 125 euros. Y la subvención que se solicita son 500. El presupuesto total son 675. Y la subvención que se solicita son 500. ¿Vale? ¿Y la fecha es eso? ¿Esto no? No tiene fecha todavía, ¿sería en agosto? La vida es la que pidió Raquel, que es la encargada de esto, de juventud, y es la que se ha buscado ya. Oiga, no hay fecha concreta porque depende, hay un plazo para apuntarse y se busca la fecha. Y quieras, no es cerrada la fecha. Aquí están las bases de la convocatoria que están en el boletín de la provincia. Se mirará para agosto, por ahí, que es más no más que el de. Aquí es otra que se ha pedido de que son subvenciones que saca la Diputación y que hay que pedirlas. Esta es la del camión Santiago. Sí, esta es la del camión Santiago. que salió una resolución de la Diputación de 6.000 euros para arreglar precisamente el firme o si tienes papeleras o señalización del camión Santiago, específicamente para ellos. Van al... ¿Cuánto digo en estos? ¿Al 90%? Sí. ¿Al 90%? 6.000. 6.600. Nosotros hemos hecho una memoria valorada, adicciones y presupuesto del camino lo que costaría arreglarlo en segunda memoria con los datos oficiales desde las tablas que hay. Y nos salen para arreglar desde el único hasta el cruce 11.672. Con las especificaciones técnicas que te exigen en ese tipo de caminos. Pero bueno, si las subvenciones son 6.000, nosotros aportamos 600. Que no te van a dar más de 6.000. ¿Vale? Esta pedida para arreglar todo este camino que viene de vasillar que usamos la van a encontrar con el coche. La subvención te obliga a usar materiales naturales. Entonces, obligatoriamente tenemos que usar un material natural. Se va a usar zahorra de piedra caliza compactada. Parecido al que hay. Porque está prohibido echar un asfalto o un hormigón. O más. Todo es eso. Ya. No, pero hay que perfilar, sacar todo abajo, dar algo de firme y después echar eso. Ya. Es que no te dejan ni la otra. ¿En la supo? Ya. ¿Tres veces la otra con el coche material? Sí. ¿Es lo que? Es que... Sí. Es que no te dejan todo. Pero bueno. Porque lo que digo, ¿eh? Porque no te dejan nada. Eso es eso. Está bien. Arreglando. ¿En la supo? Eso tenía que ser asfaltado. Pero no te dejan. Eso es claro. Y para este tipo de coches tampoco. Pero bueno. Mientras vayas me decido de los 90% Ya. Tira el día. Ya. A ver. Siguiente. Informe de también. Espera, que no tengo alguno más, ¿eh? Tengo algún informe más. Bien. Todo. Tengo que ser. ¿Tengo que ir a la consejera? Sí. Vale. Está aquí. A ver. Estuvimos la semana pasada, el jueves, estuvimos en una reunión con la consejera de Cultura y Patrimonio y Patrimonio y Turismo de la Junta de Castilla de León. Estuvimos allí con Emia y con el presidente de la Diputación de Hoyos Puñera. el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla. José se llama ella y el Enrique. Y vamos, ellos muy buenas palabras con eso y yo creo que tienen muy buena disposición para lo que nos plantean más que nada fue que ellos se van a comprometer a ir haciendo obras para poder hacer visitable el resto del monasterio. Obras de consolidación, de limitación y seguridad porque hay gente donde no está seguro que no se meta y tal para poder hacer visitable. Ellos quieren un compromiso de que nosotros asumamos el Ayuntamiento asumar la gestión de ese tipo de visitas y eso para que esté abierto ya bien sea a la demanda ya bien sea con un horario precificado que el Ayuntamiento asuma ese tipo de gestión. Yo creo que es positivo que sea por ejemplo en horario de verano que tengamos algún empleado por ejemplo estos que hemos pedido a la Junta de Castellón si nos conceden esto sería muy bueno emplearle para eso limpiar todo el entorno hacer todo eso ¿sabes? y si nos lo conceden pues sería muy bueno. También se puede aplicar estos horarios al mantenimiento del Camino de Santiago como bien de interés cultural que es dentro de cultural patrimonio de la humanidad. Entonces ahí también entraría. Entonces yo lo vi buena disposición con la reunión que tuvimos con ellos también salió el tema de la panera que estamos en negociaciones con la Junta de Castellón de Villaverde para conseguir la cesión de uso y gestión que era una propiedad y básicamente lo que les pedimos a ellos fue que miraran por su patrimonio que es propiedad de la Junta de Castellón entonces queríamos tener un compromiso de que invirtieran en la regla de Rosillo. y está en nuestro municipio entonces yo creo que tuvimos buenas sensaciones con ellos. Estamos en contacto con Enrique que es el director de patrimonio para que nos pasen unos convenios unas propuestas de colaboración y lo estudiaremos cuando nos lo vayan pasando en contacto. Estamos en contacto con ellos. A raíz de esto el 4 de junio también fuimos precisamente para invitarles como nos mando invitaciones para la celebración que tenemos el 4 de junio del monasterio que es el 85 y lo de declaración del bien de interés cultural del monasterio en el año 31 y aprovechando eso pues para darle empuje y que se impliquen todas las autoridades posibles invitamos a hemos invitado a alcaldes de la zona a la diputación a miembros al director del Instituto de Agricultura fuimos precisamente a la Junta de Castellón para invitarles y que vinieran se va a hacer espera que bueno luego lo leo en lo del premio ¿dónde está? Bueno lo pueden leer si lo tengo aquí espera si, si un segundo os digo un poco la propuesta de lo que es el 4 de junio los actos en que consisten es una de las se ha invitado a toda esa gente por supuesto que vosotros como miembros del premio también estéis invitados a que participéis en los actos que son la recepción de autoridades con presencia de los pendones de la zona ahora hay 10 pendones la mesa redonda sobre el monasterio Sandoval a los que están invitados van a participar tino quien eran los confirmados Ramón Cañas por momento se ha aproximado la presencia del quien inauguró el plan director del monasterio Ramón Cañas ha confirmado la participación también del presidente de la monumenta un miembro de la secretaría técnica de la organización del municipio del camino Santiago seguramente desplazado desde Jácar y también está el director de la estructura de la cultura un representante de la junta que falta reconfirmar todavía porque bueno el asunto es que el tiempo se apeña mucho somos nuevos en este tipo de situaciones la gente que se dedica proporcionalmente a la actividad pública tiene una agenda porque también hemos sido representados para que el señor como presidente de la asociación del municipio de la ciudad 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 pero al menos hay cuatro instituciones que ya se han sometido a participar en la mesa redonda que ya son menos eficientes porque también nos han dicho personas que conocen este mundo de la mesa redonda y esto que poner a más de 400 personas en una mesa redonda hay que debatir que no tiene sentido porque al final no es un lugar de nada entonces desde el momento Cañas representante de la junta otro de la secretaria técnica de la asociación de municipios de Camila de Santiago y el presidente del programa que queríamos darle por tal mismo especial en su zona que no sea más importante por la razón que luego luego está en el punto siguiente y eso es un poco un poco de la mesa redonda que es luego la entrega y está invitado por cierto a que conviene la mesa redonda desde el momento de decirlo ahora la mesa redonda es lo que nos ha explicado un poco el programa en el fondo de la calidad se estudió un poco el programa entre la asociación promulenta del primer primer Sandoval la actuación del coro gregoreno de Sandoval y luego hay una comida popular para los vecinos de Villaverde y para los de los celdones que sabes que los celdones siempre vienen por la comida pues se lo va a organizar entre la asociación cultural nueva creada de la Sandovalis de Villaverde y el Ayuntamiento de García Mayor ellos se encargan de organizar y nosotros de hacerle partícipes a todos los los que estén allí van a salir probablemente ya no la santa delegada a la gente que a lo mejor también asistió pero en vez de la santa delegada del gobierno que también vendrá y nos vamos a preguntar si tiene granas palabras o algo pero no así que también asistirá vienen alcaldes vienen a la silla de Villa Sabare como todos vienen un montón de alcaldes así que os robo si queréis ya que es vuestro pueblo también que asistáis esto en cuanto a la reunión con la consejera es hoy y en el día 4 de junio ya está en acto eso que sepáis también que el plazo del PECAS que hablábamos antes ya se ha finalizado se han mandado las alegaciones que se han presentado la gente ha presentado alguna alegación y se ha mandado al estudio que hizo PECAS y creo que yo en cuanto a informe ya lo tengo otro ahí espera espera aquí ahí lo trajimos el desfaxo también se solicitó otro informe a la licitación desde el grupo de entrevistas y desde el ayuntamiento directamente al presidente de la licitación que arreglaran la carretera suya de la que entra desde el cruce estaba en el monasterio ya salió publicado donde había concedido y aquí no no lo han concedido yo creo que eso va por compromisos anteriores que tienen o lo que sea pero presentamos un proyecto con fotos con el estado actual de la carretera que estaba bien presentado y lo tienen y este año pues de momento no lo han concedido seguiremos insistiendo otra vez es cuestión de la presa faliza bueno eso es lo que hay ahora viene el punto 4 el punto 4 que son las selecciones generales designación de los miembros de la mesa electoral hay que bajar abajo a hacerlo o lo hacemos aquí hacemos el pleno y luego bajamos o lo queráis lo hacemos ahora como en todo bueno no sé es que luego hay otro pleno ¿sabes? si estales bajamos luego a su caneta por cerrar este ¿no? después de luego si preguntas entonces yo lo voy a subir ¿qué hora es mejor ha sido ahora? ¿qué dais? ¿dónde te parece? vamos a bajar ahora todos actualmente bueno pero si luego es peor ¿no? el robo si preguntas con el otro problema que viene después algo que quieras venga es que me percibís bajar ahora hacerlo en un segundo y volvemos a subir o lo hacemos al final es igual la designación de los miembros de la mesa electoral es el siguiente presidente de esa derecha José María local primero Álvarez Pérez Julio Aurelio local segundo Rodondo Blanco Luis Alberto suplente y el presidente Blanco Rebollo Yasmina presidente segundo Villaceo González Óscar y el primer vocal Canal de Robles María Pilar el segundo suplente Paranca Rodríguez Miguel y el primer vocal León Beatriz y León Ponga segundo suplente Canel Iglesias hermano ¿Algún ¿Algún preparo? Ya se ha un momento de evaluación o sea que ha aprobado otra vista ¿Otro por favor? Siento Vale Pasamos al siguiente punto que es la modificación de ordenanza fiscal reguladora en impuestos de vehículos de tracción mecánica Habíamos modificado la ordenanza para incluir a los vehículos de mayor de 35 años hacerles una excepción fiscal para que no pagaran impuestos y que a esos sean vehículos no contaminantes o eléctricos Lo único que se ha hecho hoy es modificar esto para que los que los solicitaran este año ya quedaran exentos este año no tuvieran que pagar este año y modificarlo y aplicarlo al siguiente entonces era simplemente suplir un parrajo de la ordenanza y era simplemente y los eléctricos pues que los que estén matriculados había un parrajo que ponía a partir del 1 del 2016 habéis quitado eso para que queden los que estén matriculados aunque fueran anteriores que no será el caso que haya aquí alguno pero ya queda para los que estén matriculados aunque sea antes del 1 del 2016 entonces ¿qué se hace en fin? ¿está en el retivo? ¿eso? eso ya lo tenemos después en robos y preguntas lo dices el punto votación para la modificación ya se aprobó en la comisión de cuentas votos a favor de la modificación de esta ordenanza fiscal regulada al impuesto vehículo de tracción mecánica votos a favor queda aprobada el punto 6 propuesta de evaluación local a la desca del numeramiento del ayuntamiento de marxilla mayor como responsable administrativo y en acción punto 6 esto hay que hacerlo de la restricción antes claro como lo sabemos venido en el ayuntamiento de marxilla mayor ejecutando las labores de RAF del grupo de acción local a la desca entonces este año había que rescindir el convenio firmado en el 2009 para poder aplicar el nuevo para el plan líder del 2014 a 2020 simplemente esta es la la anulación del primer la rescisión del convenio del 30 de junio entonces la propuesta es proponer al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo que es que María Teresa presa vencía secretaria interventora del ayuntamiento de marxilla mayor certifica que este ayuntamiento en la sesión de hoy celebrada adoptó el siguiente acuerdo el ayuntamiento de marxilla mayor asume las competencias del responsable administrativo y financiero que es el RAF del grupo de acción local a la desca para la aplicación de esta edición del desarrollo local adaptadas a la medida 19 líder del programa de desarrollo rural del castellano 2014 2020 esto es sobre el convenio que tiene que esto implica que el ayuntamiento de las ayer ejerce las labores del regulador fiscal y eso en la persona de la secretaria el convenio quiere decir que no implica o el horario del ayuntamiento ni nada del trabajo y el sueldo que él recibe por ello se lo paga a desca esa parte a veces como nosotros tenemos por qué a desca se necesita para este el desarrollo de los planes europeos pues un secretario interventor complazable entonces básicamente es planificar el acuerdo al quitar el que teníamos y poder el que teníamos pero que es el mismo solo que se aplican al líder al programa líder de 2014 2020 ¿vale? entonces votos a favor de la ratificación de la asumir las funciones de responsable administrativo financiero del programa líder 2014-2020 votos a favor la secretaria también está de acuerdo con eso que es la que tiene que firmar también su parte queda aprobado la asunción del RAT para el programa líder de 2014-2020 plan provincial de cooperación municipal 2016 a formación del proyecto de obras esto es los planes provinciales como sabéis lo que ahora con la comisión de cuentas son las obras que se van a hacer con los planes provinciales de 2016 va a consistir básicamente en renovar alumbrado por luces de red para que baje el consumo se va a hacer una travesía entera de la carretera de Villamoros y un pueblo entero que va a ser local en el momento o sea para que quede un pueblo ya todo con leo eso en cuanto a la iluminación luego ahí se va a asfaltar la calle Cantarranas un trozo que nos queda ahí aquí en la ciudad de Mallorca en Villavelle de Sandoval la calle del Soto es una exploración y liberación va a 10 metros de la altura artificial de la altura de 4 metros y 6 centímetros de grosor de MBC tipo de 2 de altura de 3,50 no van a hacer aquí ahora es solo una alimentación del centro luego tenemos en Nogales hay otra calle la travesía de abajo que son exactamente lo mismo y hay que meter una tubería de agua que se cortó en su día de ahí que no tienen agua hay que reponerla porque tienen dos acometidas ahí y no reciben ahora mismo la guardia ¿vale? y eso es lo que hace en Villamor lo de las luminarias que os dije de la travesía todo lo que es la carretera que son las que más gastan entonces es eso y en Nogales pues en Villamor son 19 unidades en Nogales en Nogales 11 ¿vale? ya está estos son los planos la descripción y los presupuestos de total son 55.723 euros en Nogales se invierten 12.429 en Villamor 6.599 Villamor 9.272 más allá 7.968 y en varios eso porque son monstruosos pero está repartido así más o menos son los buenos ¿votos a favor del plan de producción de cooperación municipal en 2016? 7 subvenciones del Instituto de la Ley de Cultura para 2016 vale aquí se han solicitado todo tipo de subvenciones que han salido convocadas en la Diputación en cuanto a la cultura del Instituto de la Ley de Cultura ¿vale? son las que se necesita ratificación plenaria y aquí tenemos una que es para que sale una distribución precisamente para solo para mejora de equipamiento e instalaciones culturales como casas de cultura así que no venden entonces se ha pedido pues para reformar el tejado que tiene muchas loteras que tiene muchos problemas y para el equipo de sonido que los no lo voy a explicar es que no funcionan los micros en un presupuesto total de 13.000 euros esto no quiere decir que te van a dar 13.000 euros quiere decir que el todo que te de trabaja esto nos subenció en un 60 40 veces que es en esta entonces pues si te dan 4.000 pues nos adaptaremos a regalar un caso del tejado hasta hasta la subvención que nos den más aportaciones eso en cuanto a lo mejor equipamiento de instalaciones culturales esta por un lado se aprueban todas juntas porque ya las aprobamos estaban informadas en la comisión de horas en la comisión de cuentas hay una discrepancia a la de las siguientes ahora aquí como nos hemos encargado cada uno un poco de las subvenciones y todas han pasado por tele también pues ahora cada uno que ponga la que hace vivo sí realmente el nosotros o sea el interviento ha solicitado en total 6 subvenciones este año ha sido un trabajo muy muy grande y yo creo que hay que reconocer a Tina y a Raquel también aunque sus subvenciones no llevan la aprobación de plena cultura otra es las actividades culturales que este año hemos tenido una vuelta de tuerca aquí se venía haciendo la semana cultural y la asociación era de la Badesa a Marseñín un poco esa senda y además pide esta subvención para conferencias y nosotros lo que hemos solicitado este año que se va a hacer en el contexto de las fiestas de Villaverde un poco unos días antes en concreto tres días el 18 y el 19 de agosto es un taller un campo de trabajo para vecinos e interesados de técnicas de construcción de tapiales aplicadas a la restauración en el entorno del Palomar de Pepi y Lola bueno el Palomar de Pepi y Lola es una cesión en favor del ayuntamiento y es un contexto lo que se pretende con esta actividad pues es sensibilizar a los vecinos de Mancia Mayor con la arquitectura tradicional con los materiales que tenemos en nuestro entorno el tapial el barro van a ver mis profesores es un taller práctico que va a incluir y incluye en el programa excursiones al Museo Andorrafico Provincial al Museo de las Harinas de Castilla y León en Corredoncillo y por supuesto a Monasterio de Sandoval esta es la primera de las dos subvenciones que yo quería comentar que se ha solicitado y que esperemos que el Instituto de la Escultura nos conceda por su interés y singularidad que era uno de los requisitos además de la subvención que tuviera una actividad diferencial y la otra subvención es para restauración del patrimonio e inmuebles etnográficos entonces desgraciadamente en Mancia Mayor en la singularidad municipal no teníamos ningún ningún elemento aplicable a esta subvención que se centra sobre todo en palomares en molinos en fraguas en este tipo de construcciones pero tras hablar con Jesús de Célix del Instituto de la Escultura se ha permitido que el Ayuntamiento de Mancia Mayor pida una subvención para realizar obras de consolidación en el Palomar de Pepilola que es el único edificio que de algún modo depende ahora mismo del Ayuntamiento entonces se ha solicitado esta subvención que desde luego creo que es una buena noticia si nos la conceden porque traerá una cantidad de dinero al municipio que al final va a quedar en los abaniles de la zona y eso siempre está bien además de consolidar el patrimonio arquitectónico que para nosotros es una prioridad absoluta y es una forma de dar a entender a la Junta que se ha dado por ejemplo que nosotros preocupamos de lo nuestro a ver si ellos se implican un poco más también en lo suyo y dando ejemplo que se pongan las pilas ellos también bueno estas son en cuanto a las subvenciones que hace falta ratificación plena votos a favor abstenciones votos en contra dos abstenciones y cero dos a favor cinco eh contra es que pasa eso con la votación a ver entonces Ángel tú que votas igual que Marcelo entonces la votación es la siguiente son cinco votos cinco votos se vota por unanimidad la la de instalaciones culturales y la de actividades culturales y la de y la otra cuenta con el voto en contra de cinco votos a favor vamos a votar por separado se han plantado tres se van a votar por separado entonces es mejor porque si no lo que se había dicho cuando la votación entonces siete a favor siete a favor y por favor eso es a ver sale con votos en contra las actividades culturales sale con votos en contra actividades culturales y restauración del patrimonio ¿no? eso vale a ver yo soy portavoz del grupo socialista yo represento a cuatro yo ya lo he hecho antes y si acaso no 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 yo he hecho una pregunta a la alcaldía que es la que preside el pleno sobre cómo es el resultado porque no lo tenía claro y una aclaración creo que es de justicia pedirla y se acabó entonces que se me aclare se van a votar por ser separado las tres subvenciones por su parte la primera siete a favor de la subvención del equipamiento mejora de equipamiento de salarios culturales siete a favor sí votación o otros a favor de la economía de la casa ambiental la primera sí siete a favor la siguiente subvenciones con destino a la realización de actividades culturales ayuntamientos y asociaciones culturales de 2016 esta es esta es la de actividades culturales de la semana esta es la de actividades culturales de escuela taller del palomar también votos a favor votos a favor de esta cinco votos en contra no votos en contra no para lo que sea entre subvenciones necesitaba la reivindicación de la área que se establece una cuota para pertenecer a las asociaciones de municipios del camino de santiago que está en robo a oscuro desde jaca hasta hasta calicia entonces va a función de la población en una reunión que se hizo en en león que se nombró presidente a silván y tal pues nosotros nos sentimos como socios y se establece una cuota anual para los municipios pequeños de 250 euros vale pues eso es votos a favor votos en contra no ahora punto 10 el premio salual aquí punto 10 es el premio salual 2016 esto es una pequeña memoria de la actividad que vamos a hacer en el premio 4 de junio del 2016 el 3 de junio de 1961 se fue declarado un mandamento histórico artístico motivo de dicho efeméride el ayuntamiento de Mase Mayor crea el premio Sandoval la difusión y conservación del patrimonio arquitectónico y artístico del camino de santiago el objetivo principal del premio es el recortimiento público a personas e instituciones que por sus obras o por su participación activa en el ámbito de difusión restauración y conservación del patrimonio artístico del camino de santiago han contribuir han contribuido al enriquecimiento al patrimonio cultural y esto pues tiene como objetivo poner en valor el patrimonio de nuestro municipio y en especial el monasterio de Villavé de Santa María de Sandoval y en interés cultural del celebrador del camión de Santa María de Sandoval promover la progresión preservación y restauración del patrimonio arquitectónico contra los vecinos y vecinas de Nación Mayor y provincia esto se va a hacer unos actos en día 4 como sabéis a las 12 la recepción de autoridades con presencia de pendones de la zona 12-15 en mesa redonda sobre el monasterio a las 13 horas se entrega a la asociencia promonumental el primer premio de Sandoval y lo que tenemos que acordar aquí en pleno y votar es que se rectifica porque vamos a establecer este premio anual y el primero vamos a votarlo aquí en pleno para proponer y aceptar que se entrega promonumental el primer premio de reconocimiento por su labor en el monasterio de Sandoval entonces votos a favor de la entrega a promonumental este premio consiste en una en una talla que nos ha regalado un artista y que no nos ha puesto ningún coste vale esta entrega para promonumental votos a favor y luego hay actuación después de la entrega del premio la actuación del coro de Gregoriano de Sandoval y a las 2 de la tarde hay una una paella organizada por la nueva asociación de llaves de saltos novaris y en colaboración con el ayuntamiento de Brasil vale ahora que por eso os invito a todo el mundo a que acas a los actos y que quiera apuntarse la paella me parece que los tiques están totalmente en buena asociación de Villaverde o en RAR vale allá en el buen estereótopo en el claustro por cierto que el sábado se me olvidó de tener informes pero bueno ya lo habréis visto que vino la asociación de promovenda con 20 voluntarios y nosotros de aquí del ayuntamiento entre voluntarios de la Silla de Villaverde pues juntamos otros 15 o 20 y se pegó un buen repaso a todo el monasterio se nos dejaron las llaves en la junta y se limpió todo el claustro absolutamente todo en la parte del cerro de fuera donde conecta con el claustro anterior antiguo también se limpió la entrada esa del local que hay ahí la entrada entre los no solitarios se agotaba en todo lo de fuera el patio exterior que también es nuestro o sea eso es lo que es todo nuestra lo que está entre la panera y el modo exterior y lo de fuera también se agotó o sea que se hizo una labor por eso esta gente que va cada vez que viene que ha venido muchos años hay que reconocerle la labor de alguna manera vale y este año pues nos hemos implicado bueno porque otras veces venían los de promocional y no sé si me ha dado mucha gente del pueblo yo es que ni me enteraba cuando venían la verdad y ahora pues cuando dándole un poco de anuncio y tal pues la gente ha colaborado y ha sido participante espero un poco más de colaboración de gente del municipio pero bueno pues nos juntamos unos partos y se hizo una labor comimos un escabeche y lo pasamos muy bien es lo que hicimos y nada más ¿qué más tenemos ahora? nada los pagos los pagos son todos los resumen de facturas que ya lo decidimos en la comisión de cuentas aprobamos los pagos todos como tengo que repetir otra vez todas las facturas esto se somete ya a votación porque se lleva el informe favorable de la comisión de cuentas con siete votos a favor de la aprobación de todos estos pagos así que se somete a votación aprobación de pagos siete votos a favor bueno ¿qué más tenemos ahora? siguiente punto ruegos y preguntas pero un segundito no con papel un segundito tres y dos dejo dos tres ven todas las preguntas ¿algún ruego? a ver con Carlos esto si has pagado el recibo si no lo has pagado puedes tú traer el recibo aquí ¿vale? y el que lo haya pagado no sé si por ejemplo no sé en qué más casos había el que lo haya pagado se le devuelve el importe del recibo que sea el que coincida que estén las extensiones de pago que habíamos acordado o sea los que lo habían rogado quiere decir no sé si eran tres o así o dos o tres personas no sé si no había más el que se lo hayan ya le traído de la cuenta lo que sea se le mudan por parte del interés ¿vale? eso en cuanto al y otra cosa en otro día cuando ella dijiste con Emilio Orejas me dijo que había salido una subvención para los familiares de verano y dijo pues me pérdela si no habéis hecho la diputación la diputación espera que lo pongo pérdela porque ya está y ya se ha acabado el plazo pues consultaremos un diputación para torneo de fútbol de verano que ya esté consolidado como aquí ya está lo hemos hecho varias veces pues lo hemos enterado bueno lo busco en en Martín no te dijo que no salió ni nada salió esta semana pero ¿a quién va a dirigir a la convención a las asociaciones culturales o a los alimentamientos o sea a la ciudad en el marco de la cultura y seguimos organizando luego pues vale si no miramos lo que nos pide y se vale se da encabez ¿alguna pregunta? no pues queda por concluir el pleno ahora hacemos la como decíamos la convocatoria del pleno que queremos presentar una moción del grupo socialista a la ordenación del territorio del que ha propuesto la Junta de Castilla y León de la ordenación de de unidades básicas de servicios de servicios de 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 votamos la agencia porque hay que presentarlo antes del día 13 y yo considero que es urgente hacerlo ahora es una de las fórmulas de la que permite hacerlo porque si no convocar un pleno exclusivamente para eso solo para apoyar para aprobar una moción que presenta el grupo socialista no considero que sea urgente suficiente para presentar otro pleno otro día entonces si lo hacemos ahora que estamos aquí todos se queda así convocado como un pleno de esta manera urgente votamos la moción y si sale adelante pues está y no tenemos que venir otro día solo expresamente para hacer eso de todos modos el siguiente pleno extraordinario va a ser el 24 perdón ordinario es el 24 que es cuando nos toca porque es el último viernes del mes del trimestre el 24 y el junio porque es cuando nos toca el ordinario de San Juan aquí no es hacerlo antes ¿verdad? o después es que aquí no es festivo aquí festivo fue el lunes lo podemos hacer en la mayoría o es que a nosotros nos viene un equipo que no trajo con el culo también aquí también nos viene bien bueno votamos la urgencia de esto por lo que os he explicado por no tener que hacerlo eso votamos la urgencia votos a favor de la urgencia de este pleno salario urgente votos en contra dos entonces se convoca este pleno extraordinario urgente con el único punto de alegaciones alegaciones del ayuntamiento de la silla mayor al mapa de ordenación de unidades básicas de ordenación y servicios rurales conforme a la ley 7.2013 de ordenación servicios y gobierno del territorio de la comunidad de la silla de la silla de la silla mayor del ayuntamiento a este de la ordenación de eso bueno pues leo la moción que dice visto en el bocil de 12 de mayo que se hace anuncio de la consejería de ordenación del territorio por el que se somete a trámite de información pública la propuesta inicial de delimitación del mapa donde ya es básica para darse mis servicios para que cualquier interesado incluyendo las entidades locales de la comunidad de Castilla y León puedan presentar por escrito las obligaciones que tengan por conveniente disponiendo para el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a dicha publicación por lo tanto acaba el plazo el 13 de junio la resolución que proponemos es dice así los mapas de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales han de garantizar todos los servicios públicos esenciales existentes en el ámbito rural manteniendo todos los actualmente existentes y para ello la norma que apruebe los mismos debe recoger de forma nominal que los vecinos y vecinas del ayuntamiento de Manse Mayor recibirán el servicio de asistencia sanitaria en Villavueva de Sandoval Villamoros de Mansella y Mansella Mayor manteniendo el centro médico de referencia en Mansella Las Mulas con indicadores claros de cobertura frecuencias y medios públicos de acceso los vecinos y vecinas del ayuntamiento de Mansella Mayor recibirán el servicio de educación obligatoria en Mansella de las Mulas con indicadores claros de cobertura frecuencias y medios públicos de acceso los vecinos y vecinas del ayuntamiento de Mansella Mayor recibirán los servicios de salud en Mansella de las Mulas con indicadores claros de cobertura frecuencias y medios públicos de acceso los vecinos del ayuntamiento de Mansella Mayor recibirán los servicios de agricultura ganadería y desarrollo rural economía de empleo en Mansella de las Mulas con indicadores claros de cobertura, frecuencias y medios públicos de acceso. Como principio, los servicios públicos de la Junta de Castilla y León, tanto los prestados de forma directa o en cualquier forma colaborativa por otras Administraciones, no se prestarán para cualquier ciudadano del ámbito rural de Castilla y León a una distancia física superior a aquella en la que se reciben en la actualidad. Los mapas deben incluir un plan de mejora de los servicios públicos de competencia autonómica, revertiendo los recortes y en el que se corrijan las deficiencias existentes mediante la ampliación y mejora de servicios y condiciones de acceso con equidad y respeto al medio urbano. Los mapas contemplarán el estándar mínimo de cobertura para cada uno de los servicios autonómicos, determinando los recursos materiales y personales con que se ha de dotar a cada uno de ellos. Los mapas determinarán el plan de transporte público para el acceso a los servicios autonómicos esenciales, al objeto de garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los mismos de toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia. Las mancomunidades existentes que están desarrollando sus funciones en la actualidad con cumplimiento de la normativa en vigor son el resultado de la cooperación voluntaria de muchos años de experiencia en la prestación de servicios públicos que han venido a paliar la falta de acción de otras administraciones, por lo que reclamamos su reconocimiento, respeto y apoyo técnico y económico para ellas por parte de la administración autonómica. En los mapas se ha de garantizar de forma expresa la presidencia de las actuales mancomunidades. Al objeto de compatibilizar el sistema de mancomunidades existentes con las mancomunidades de interés general, se determinará que la cartera de competencias de estas últimas no sea cerrada. Las subos como referencia territorial para la constitución de las mancomunidades de interés general deben entenderse con flexibilidad, exceptuando todos aquellos supuestos en que razones de índole económica, social o cultural así lo aconsejen, a propuesta de los ayuntamientos interesados. Con la elaboración de los mapas debe avanzarse la regulación inmediata del Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior para su aplicación en el próximo ejercicio económico con un horizonte de 2020 para su aplicación en las zonas de menor dinamismo económico y democrático de la comunidad. Proponemos reconocer de forma efectiva la importancia histórica y el regambre democrático y social de las juntas vecinales, desarrollando una financiación específica para las mismas, como garantía de su mantenimiento de los servicios que prestan a los vecinos con criterios de solidaridad intramunicipal. Es imprescindible comprometer un incremento importante de la participación de los municipios en los ingresos de la comunidad para cada ejercicio de la legislatura, que llegue directamente a todos los ayuntamientos. La prestación de servicios de competencia de las entidades locales se ha de avanzar y se debe flexibilizar para ser compatible con las estructuras existentes y necesidades particulares de los territorios. Y último, premitir las presentes alegaciones en el plazo indicado en el anuncio para que surta los efectos oportunos. ¿Votos a favor de acudir a esta moción? Cinco a favor. ¿Votos en contra? ¿Astenciones? ¿No? ¿Astenciones? ¿No? ¿Astenciones? Pues quedan robos y preguntas sobre estertendos que al dinero urgente. Ah, no, que no hay robos y preguntas. ¿Alguna pregunta más? Pues quedan o logo que sí que fue acudir a lasomb retrouve.